Bueno, hola todos y a todas, y bueno, yo os voy a enseñar unas compritas de comida, ¿vale? Aquí otra bolsita que tengo aquí, que os enseño, ¿vale? Que ha sido 19,73 en total, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar qué es lo que he comprado. Aquí tengo el boletín, ¿vale? Porque es una compra de supermercados SPAR, entonces, bueno, estoy viendo aquí las ofertas para la próxima semana, que siempre voy viendo para aprovechar ofertas y ahorrar lo que más. Si hay algo que necesito mucho, que uso mucho y demás, pues usar algunos de los cupones que me vienen aquí en el SPAR. Entonces, bueno, lo primero que he cogido, ¿vale? Ha sido agua mineral, que me ha costado 23 céntimos, si no me equivoco, cada botella de litro y medio. A ver que lo vea, sí, 23 céntimos y las dos me han salido a 92 céntimos. Las cuatro, que diga las cuatro botellas a 92 céntimos. Un litro y medio cada una, ¿vale? A mí me dura muchísimo, pero es verdad que yo agua del grifo, sobre todo aquí en Cáceres no tomo, porque tiene mucha cal. Y yo ya tuve una movida en el hospital de que se me acumuló un poquillo de arenilla. No fue algo muy grave ni fue muy... Pero yo, para por si acaso, prefiero prevenir. Entonces me compro el agua aparte. Luego he cogido esto, ¿vale? Que es gazpacho fresco, un producto de pasteurizado, o sea, es muy... Es un producto más natural, ¿vale? Este producto es verdad que suele ser caro, este tipo de gazpacho, pero está a 75 céntimos porque caduca mañana. Entonces yo lo he aprovechado, ¿vale? He cogido este y otro de salmorejo. Ambos caducan mañana. Entonces uno me lo tomaré hoy y otro mañana, ¿vale? Uno de gazpacho fresco y otro salmorejo, que ahora os lo enseñaré porque no estaba. Vale, este sería el salmorejo. Salmorejo fresco y gazpacho fresco. Productos no pasteurizados, quiero decir que los productos no han estado a una temperatura elevada que haga que la materia prima, en este caso el tomate, no pierda las propiedades y los nutrientes. ¿Vale? Porque, por ejemplo, muchos productos como por ejemplo la miel, que es tan beneficiosa para la salud, la industrial que venden, que no es la miel cruda, la que está pasteurizada, pierde casi todas las propiedades. Entonces un producto que es tan natural, al ser industrializado y elevado a altísimas temperaturas, pierde la mayoría de beneficios que tendría nuestro cuerpo, que la miel natural sin industrializar tiene muchísimas propiedades. Que ya os haré un vídeo hablando de eso, ¿vale? Donde os enseñaré miel industrial que tengo y miel completamente cruda y natural, que he comprado de pueblo. ¿Vale? Entonces, bueno, estos son cereales, ¿vale? Relleno de crema de cacao con avellana, los había rellenos con leche, rellenos con chocolate y yo los he cogido rellenos con crema de avellana, porque a mí la crema de avellana me gusta mucho. El precio de esto ha sido, a pesar de ser de marca blanca, 2,30. Los cereales han subido mucho. Hace un año y pico o dos, tú te llevabas 750 gramos, más cantidad que esto, a lo mejor por un euro y algo, dos euros. Pero bueno, lo he cogido, vale, 2,30, medio kilo, aquí lo tenéis. Luego he cogido kefir, porque el kefir tiene bastante más probiótico que los yogures y me viene mejor para el tema de la barriga, el colon y demás. Aunque yo tomo igualmente todo tipo de yogures, pero es verdad que el kefir me gusta mucho. Además, algo que me he dado cuenta del kefir es que sin azúcar ni edulcorante me gusta el sabor. Y es un producto natural que no tiene azúcar, solo que tiene un sabor que a mí ya de por sí me gusta. Noto que no necesita nada más. Entonces he cogido dos, que además eran los dos que quedaban, porque creo que el kefir es un producto que no se vende mucho. Mucha gente pasa de largo cuando ve este producto, o no se quiere informar, o no informar, sino que simplemente pasa de largo de este producto porque le da igual. A mí personalmente el sabor me gusta más que el yogur natural. Pero bueno, tiene un montón de probiótico, o sea que es algo buenísimo. Entonces bueno, he cogido los dos, cada uno me ha costado 1,30. Tengo que decir que es verdad que el kefir tiene el precio un poco más elevado que el yogur, pero te lo puedes tomar natural, con miel, etc. Yo es verdad que como me gusta tanto, 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 sí que, por decirlo así, como que me gusta comprármelo igualmente. ¿Vale? Es muchísimo más beneficioso que el yogur. En plan, a ver si tienes problemas de colon irritable y demás, si no, no. ¿Vale? Que yo igualmente tomo todo tipo de yogures. Solo que ese pues me gusta mucho. Luego he cogido esto que es parecido a las fajitas rellenas, ¿vale? Que es de pollo y dos quesos. Que esto yo lo hago, pues a lo mejor día es que estoy muy cansada, que no tengo ganas de cocinar. Me lo hago en unos minutos en la sartén, en el microondas, en el horno, y ya tienes aquí esto que está relleno de pollo y dos quesos. Que me encanta el pollo y me encanta el queso. ¿Vale? El precio exacto ha sido 2,19. Que con esto tengo parados comidas, como digo yo. Aunque no sea lo más sano del mundo, pero bueno. Luego he cogido esto, casi a 59 céntimos, que es gelatina de la marca Reina de Bolsillo. Para llevártela por ahí y tomártela. Aunque es un producto que tiene que estar refrigerado. Luego de la marca, vamos, de marca blanca, no sé qué marca es exactamente. Estaba la de marca Spark y esta marca. Había dos marcas blancas de galletas basadas en las galletas cuhétaras de toda la vida. Le vienen 600 gramos y me ha costado 1,51 euros. Las cuhétaras estaban bastante más caras. Dos euros y algo, tres. O sea, eran bastante caras y traían menos cantidad, además. Y luego están las de marca Spark. ¿Vale? Que eran como de animales. Que valían 1,49 euros y esta me han costado 1,51 euros. He cogido esta por coger una. ¿Vale? También estaban las de marca Spark. Luego he cogido esta, que son las Digesties, que me han costado 1 euro. Que bueno, son para, supuestamente, para tener mejores digestiones y etc. Y tienen más fibra las Digesties. ¿Vale? Estas están muy ricas con leche. Luego lo siguiente que he cogido es esto, que es puré de frutas con galletas. Que me ha costado 85 céntimos. ¿Vale? Quiero recordar casi 85, sí. Bueno, lo siguiente que he cogido, ¿vale? Son otros yogures a los que me he diciado. Que se ha convertido en mi sabor favorito, que son los yogures de sabor galleta de Danone. A mí los yogures de galleta siempre me han gustado mucho. De hecho, hace muchos años yo estaba súper enganchada a unos yogures de galleta de marca Carrefour, de marca blanca. Carrefour Discón, creo que era. De galleta. Y no sabía que lo había de marca Nestlé. O sea, de marca Danone. Creo que ha venido nuevo este sabor, no estoy segura, pero bueno. Y he cogido dos, ¿vale? También me gusta mucho el de sabor vainilla. Pero he cogido los dos de galleta. Luego lo siguiente que he cogido son estos, ¿vale? Bueno, los yogures no hace falta que lo diga, lo pongo aquí, ¿vale? Un euro. Luego he cogido de marca Spark estas copas de chocolate y nata. Que han sido, ahora os digo cuánto, que lo busque en la lista, un euro con 28. ¿Vale? Las cuatro cupitas. Luego he cogido arroz con leche, que me ha costado un euro con 29, un céntimo más. ¿Vale? Se me ha roto un poco por aquí, pero bueno. Un euro con 29, arroz con leche, que a mí me gustan mucho los postres que tienen canela. Y luego leche de vaca semi, ¿vale? Esto no es para mí, pero bueno. Igualmente os lo enseño. Porque al haberlo comprado, pues, os lo enseño en la lista. ¿Vale? Esta leche me ha costado 87 céntimos cada litro de marca Spark. Las dos me han salido por un total de un euro con 87. Lo que me pone aquí. No, un euro con 74. Me han costado los dos litros de leche. Ahora mismo la verdad es que la de vaca, amo la leche, la bebida de avena que yo compro es más barata. Me vale 78 céntimos el litro. Y me sienta muchísimo mejor. Entonces, bueno, vale. Ya he terminado las compras, ha sido todo esto. Y esta compra es un total de 19,73. ¿Vale? He comprado todo, creo que todo, lo que he comprado, ha sido de marca blanca. Porque la verdad es que estoy siempre buscando lo más baratito. Quitando esto, que estos gaspachos son caros y ya digo, los he cogido porque estaban de oferta. Porque caducaban mañana. ¿Vale? Pero he ido como buscando todas las ofertas. Voy a ver ahora de que termine el vídeo. Echar un vistazo a los cupones de la semana que viene. A ver qué descuentos hay. La verdad, porque Mercadona, ya digo, tiene unos precios... A ver, la calidad es muy buena. Pero es verdad que yo, por ejemplo, voy a Mercadona y por 20 euros me traigo cuatro cosas. Y yo, por ejemplo, voy aquí al Super Tambo. Mismo cuando vas a Carrefour y aprovechas las ofertas de 3x2. O la segunda le das al 70%. O aquí al SPAR. Y... Y es una maravilla. Porque me traigo mucho más por menos. Bueno, que también digo, a mí el Mercadona me encanta, ¿eh? Pero bueno. Que ya era un vídeo hablando de Mercadona, ¿vale? Aparte. Pero bueno. En resumidas cuentas, creo que ha sido una buena compra por 19,73. Me he llevado leche, yogures, kefir, copa de chocolate con nata, arroz con leche, leche de vaca, cereales, agua, gazpacho, salmorejo, galletas, digesti, galletas normales. O sea, creo que me he llevado un poco de todo. Sobre todo para el tema de desayuno y postre. Me he dado cuenta. También me he traído las flautas estas rellenas que me sirven para hacer comidas de pollo y queso. Creo que es una buena compra por 19 euros con algo. Y creo que está bastante bien. He cogido sobre todo temas de postre y desayuno porque es lo que más me faltaba. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Cualquier cosita, comentarios abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.